A través de la circular 12 del 5 de noviembre de 2021, el Comité de Garantías de la Universidad del Magdalena declaró la cancelación de la jornada de votación virtual de la elección de representantes ante los consejos de facultad, consejos de programa y comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje en el periodo 2021-2023. Esta decisión fue asumida luego que el equipo técnico del Comité de Garantías, exactamente a las 10 y 38 de la mañana, presentara un reporte acerca de la intermitencia expresa de la plataforma de votaciones por más de 120 minutos continuos desde el inicio del proceso y hechas las conversaciones de rigor, tanto con la Universidad de Antioquia como la auditoría KPMG, evidenció que el control de concurrencia de acceso a la plataforma de votaciones funciona de forma completamente irregular, causando la indisponibilidad de la base de datos para guardar los registros del proceso electoral. El mérito de los puestos resuelve declarar la cancelación de la jornada de votación virtual de la elección de representantes ante los consejos de facultad, consejos de programa y comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje CIARP para el periodo 2021-2023. La apertura se dio a las 8 en punto de la mañana, tal como estaba establecido, el Comité de Garantías en pleno, acompañado por autoridades invitadas de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Santa Marta, estuvieron atentos con el propósito de velar por la transparencia del proceso. De suceder algún incidente que afecte la plataforma de voto virtual impidiendo que se realice o se complete la jornada de votación, el Comité de Garantías podrá declarar la cancelación de la jornada de votación y procederá a modificar el cronograma para reprogramarla en una fecha en la que se garantice la disponibilidad de la plataforma. La reprogramación de la fecha para la realización de la jornada de votación virtual de las elecciones de representantes ante los consejos de facultad, consejos de programas y comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje se establecerá una vez se obtenga el informe oficial por parte de la Universidad de Antioquia y la firma auditora KPMG y éstas garanticen el óptimo funcionamiento de la plataforma para el ejercicio del voto de los miembros de la comunidad universitaria. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.